En mi cuenta de Twitter esta semana recibí uno muy específico, decía, chequea esta página web donde se dice que se vende Cayo Levantado. Cayo Levantado es un inslote que queda frente a Samana. De inmediato abrí la página y quedé con la boca abierta. Decía que lo vendían en 2 mil millones de dólares. Esta es la investigación. Como dijimos, Cayo Levantado es una pequeña isla ubicada en la bahía de Samana, al norte de Dominicana. En el ámbito turístico se conoce como un lugar paradisíaco por sus hermosas aguas cristalinas y su vegetación de bosque húmedo. Allí hay actualmente un hotel, el Bahía Príncipe, quien está en calidad de arrendatario con un contrato de 30 años con el estado dominicano, quien recibe por esto 160 mil dólares al año. La página donde aparece el anuncio de la venta de Cayo Levantado es luxuryrealestate.com y ahí se promueven varias fotografías de Cayo Levantado y se oferta a un precio de 2 mil millones de dólares. La persona que aparece como contacto para esta venta es Eliezer Taveras que investigamos desde la romana y de oficio se presenta como religioso. Llamamos a Eliezer Taveras simulando que nos interesaba comprarle para ver hasta dónde se trataba de una falsa o de una realidad. Lo ocasionamos de si esta isla era propiedad del estado y el vendedor nos dijo que pertenecieron una familia que él representaba. Cayo Levantado, como he visto en Wikipedia, es en la República Dominicana, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Ok, pero dice que pertenece al estado. Sí, no, eso fue algo que fue entendido por varios años hasta que un grupo de personas, una familia que peleó contra el gobierno y quieren el caso. Que sea de una familia no parecía una idea tan descabellada pues en 1987 realizamos un reportaje sobre la isla Catalina donde descubrimos que había sido arrendada por 8 mil 220 dólares a una familia puertorriqueña de apellido Cristal en la época de Trujillo y los descendientes del señor Cristal estaban reclamando sus derechos para intervenir en el lugar. En un futuro ahí, yo como, ahí que habría habido un hotel, o sea, cualquier cosa turística que le venga bien al país, o sea, no tenerla abandonada porque estaba en completo estado de abandono. Antes por lo menos iban barquitos, cuando mi papá y mi mamá vivían ahí se hacían muchos paseos, o sea, que a la gente le encantaba la playa y eso. Pero seguimos extrañados de que Cayo Levantado se esté vendiendo, por lo que hicimos una segunda llamada para cuestionar directamente y como programa al señor Eliezer Taveras por el caso de esta posible venta insólita. Vamos a hacer contacto con el vendedor que se llama Eliezer Taveras Cueto. Vamos a llamar al teléfono que aparece en la página web. Aló, buenas, buenas noches. Eliezer. Y buenos días. Mire, le habla Nuria Piera y quiero saber de la venta de la isla que dice usted que está en venta por dos mil millones de dólares. ¿Cómo es esto, siendo esta isla una isla que pertenece al Estado Dominicano, hasta donde nosotros sepamos? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, cerró. Vamos a hacer el intento nuevamente de llamar a este dominicano que parece estar residiendo porque el número de teléfono que aparece es uno en Estados Unidos y parece que vive en Miami. Vamos a hacerle otra vez la llamada a este señor. ¿Buenas? Sí, es nuevamente Nuria Piera. Estoy llamando por lo de la isla y la venta de Cayo Levantado. Dígame, ¿con qué derecho puede usted estar vendiendo esta isla? Sí, eso según usted debe saber, esto realmente no es del Estado Dominicano, esto pertenece a una familia y es la que me dio la autorización para hacer el uso de familia. ¿Qué usted representa? Bueno, si usted es dominicano debe conocerme, yo soy Nuria Piera, trabajo en la televisión dominicana, soy periodista y estoy investigando la venta de esta isla. Ok. ¿A quién representa usted específicamente? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, cerró nuevamente, prosigamos con el reportaje. Al ver la actitud sospechosa de él y Esther, quien se notaba nervioso, intuimos que podría tratarse de algo extraño y decidimos continuar investigando. Y encontramos información sobre una audiencia judicial que lleva una familia de apellido Trinidad en reclamo de la posesión de Cayo Levantado. Rastreamos a los abogados que representan a esta familia y resultó que poseen una certificación del año 1996 de la Conservaduría de Hipotecas de Sabaná, donde confirman que el señor Andrés Trinidad, de oficio agricultor, tiene inscrito el título de una propiedad que mide 125 varas de boca por mil de fondo, otorgado por el señor José Dolores Cárdenas, del lugar denominado Punta Balandra. Este hecho que se inicia en el año 1865 con la compra del islote Cayo Levantado por Andrés Trinidad Mejía y María Josefa Díaz. Según los descendientes de los Trinidad, este título pertenece a lo que es hoy Cayo Levantado y por eso, en el 2009, se ha venido conociendo un proceso legal en el que esta familia reclama a la Corporación de Fomento de la Industria Hoteler y Desarrollo del Turismo, Corpo Hotel, la posesión de este inmueble. En primera instancia se declaró la demanda inadmisible por no entregar el acta de defunción de Andrés Trinidad. Esta semana fue apelada por la familia. Y evacuó la sentencia civil número 111-10 del 26 de julio del año 2010, la cual se la vamos a presentar a ustedes, donde determina la partición del inmueble Cayo Levantado entre los herederos de Andrés Trinidad Mejía. Corpo Hotel eleva entonces un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, quien lo declara inadmisible en junio del 2011, y los representantes del hotel ubicado en la isla también se empoderan del caso. Inversiones Huayle Bahía también eleva un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, en fecha 14 de diciembre del año 2011, también le declara inadmisible la demanda de Inversiones Huayle Bahía. Entendiendo que la mayoría de los Trinidad no estaban enterados del reclamo legal y quedaron fuera de la demanda, los abogados pidieron la inclusión de más herederos e hicieron un acuerdo amigable para hacer una comisión que agrupa ahora a 214 abogados que representan a unos 1.500 herederos. Habrá una audiencia el 21 de noviembre de este mes para que el acuerdo entre las partes sea homologado ante un juez. En esta etapa lo que estamos es definiendo quiénes son herederos y quiénes no. Y que ya ese acuerdo a que arribamos nos resuelve eso. Después vendrá el proceso de cómo se va a dividir, cómo se va a repartir ese patrimonio, a partir de las calidades. La familia Trinidad y sus abogados aclaran que todo lo que se diga sobre la venta de callo levantado en estos momentos es una falsa. Si todavía no se ha aprobado la determinación de herederos, si no están determinados todos y cada uno de los herederos como están, ¿cómo se va a vender? ¿A quién se le va a comprar? Nadie, ¿quién va a invertir la cantidad de dinero que habrá que invertir para poder adquirir los derechos reales? Mientras, el consultor jurídico de Corpo Hotel aclara lo mismo. Pero también asegura que callo levantado es un bien del Estado y que seguirán peleándolo en la justicia. Y ahora, cuando se conozca el proceso de partición en la Segunda Cámara Civil de San Francisco de Macorís, impugnarán el título que la familia Trinidad defiende y además recopilan pruebas para determinar si cuando se habla de punta balandra se está hablando de callo levantado. Ellos lo dudan. Pero hay que aclarar que la misma certificación de la conservaduría de hipotecas establece que el título fue instrumentado por el gobernador de la provincia por falta de escribano público en 1865 en el lugar llamado callo levantado. Quisimos lograr una entrevista con el Ministerio de Turismo para conocer su parecer sobre este hecho y aún esperamos respuesta. No hay dudas de que este es un caso que parece sacado de un guión de novela, donde la trama legalmente parece clara, pero faltan escenas por conocer. ¡Suscríbete al canal!